Moradores de la calle José Reyes del sector Hermanas Mirabal se quejaron de los trabajos inconclusos en la zona y advirtieron que tomarán medidas. Fíjate bien, aquí ellos hicieron la cuestión de la cloaca, metimos la tubería del agua, que todavía no está completo, porque los rejitos para arriba se están despegando todos de nuevo con el aguacero que cae. Hasta que el trabajo que ellos comenzaron no está ni por mitad todavía. Hay acero y contenes que por ahí antes de la planta de GAC todavía comenzaron y lo tienen parado también. O sea que vienen, hacen un chiste de contenes y por ahí mismo se van. Porque el ingeniero dice, yo he conseguido una chiripita en Taipa y te voy a hacerla. No, si tienen un compromiso de hacer el trabajo, hazte el trabajo primero. Entonces por eso es que nunca cumplen con la comunidad, con los trabajos que tienen que hacer en la comunidad. Bueno, como te digo, vamos a ver, vamos a tener una reunión, pero creo que si no cumplen con lo que ellos tienen que hacer en las comunidades, no nada más aquí en la Cose Reyes, sino a nivel de Marcoli entero. Vamos a ver los pasos que vamos a dar, porque esto nadie lo aguanta. NDN y Dalmis Arias